bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo hoy les queremos mostrar el hindu brasil rojo que se está volviendo muy popular de hecho cuando subimos vídeos de el hindu brasil vemos que nos comentan bastante nos preguntan por él entonces queríamos mostrar el porqué de esto primero y creo que algo que gusta es que es un animal que se adapta al trópico y necesitamos de esos acá que tengan buen rendimiento no importa el clima extremo que se tenga sobre todo de extremo calor en esta zona ahora es un animal dócil es un animal rústico cuando decimos rústico es que es un animal que puede producir de manera eficiente y ganar peso bastante a base de puro pasto sin necesidad de digamos algún asunto intensivo en la alimentación a puro pasto puede tener una buena productividad pero no significa que si no si si le da una le da inten una alimentación intensiva pues también se adapta es un animal longevo dura mucho son precoces para que empiecen a trabajar rapidito tienen buena habilidad materna y son bastante fértiles es que en ese sentido son de muy buena productividad y para hacer cruces el producto final de los que se crucen con hindu brasil siempre será un producto óptimo en lo que sea que se esté buscando en esta genética así que aquí le estamos mostrando el hindu brasil rojo con sus características físicas que sobre todo sobresalen las grandes orejas verdad y el color muy bonito por cierto así es que quisimos darles ese dato esperamos que les sirva comenten algo más que puedan del hindu brasil rojo y porque les llama la atención así es que seguimos amigos siempre en su canal el salvador en el campo